Música El tiempo atrás, una noche, los niños de mi casa estaban en el patio sentado. Cuando yo lo saco, lo quito y lo entro para mi casa, no tan rápido quitándolo, cuando el hijo mío, más pequeño, viene, y él y otro, vienen unos tipos detrás de él y le fajaron a tiro. Lo cuidó, el gran poder de Dios fue quien lo cuidó porque le tiraron tiro a quemar ropa, al niño mío. ¿Qué sucede? Que la gente aquí, después de las 7 o las 8 de la noche, o bien sea el tigeraje, anda con las armas en la mano y se le importa, sea quien sea, a dispararle por lo que sea. Y gracias a Dios no hubo eso, no me le hicieron nada a los niños míos, ni a los nietecitos, ni al hijo mío, porque Dios lo cuidó. Pero esta delincuencia aquí está demasiado dura. Vamos a ver de la forma, de qué forma se puede eso terminar. Es como dice el compañero Alfredo Gavín, que nosotros todo el tiempo, todo el tiempo nos hemos mantenido luchando en pie de lucha porque esto se termine. Nosotros patrullábamos en el barrio, bienvenido el secretario presidente, que es el primer presidente. Aquí no lo permitíamos. Y hoy yo he venido aquí en dos o tres ocasiones, porque estoy en la terrena, y he encontrado ese punto de droga y la policía recibiendo dinero que no ha visto yo con mi propia vista. Y yo quiero que eso se termine por el bienestar de esta comunidad. Aquí hay muchos padres y familias que tienen sus niños. Y tiroteos como ese que me llamaron de aquí para decirme que estaba sucediendo aquí. Eso da pena y da vergüenza porque hay muchos padres, hay mucha gente seria, hay muchos rios serios. Lo han expresado, la condenación en la cual ese negocio ha llevado a esta comunidad una inseguridad que no puede ni siquiera estar con la puerta, ni con el candado puesto, sentado en la sala, porque cuando una vez estaba atrás, que no lo asaltan ahí. Nosotros pedimos a las autoridades, al fiscal, al coronel, que resuelva ese problema de la comunidad. Ahora, el señor aquí dice que si le dan el apoyo al barrio para salir a patrullar, ahí aquí está la policía, que es la institución encargada del Estado para poner el orden. Aquí todo el mundo sabe quiénes son la gente, el barrio entero. Aquí hay gente que han puesto que hay en contra de individuos, de delincuentes, y no se ha hecho nada. Por ahí un día cortaron un viejo, fue y pusieron a querer y el tipo andaba ahí como si nada. Pero hoy recibimos la llamada de bienvenido, y como lo habíamos comprometido con ellos, de participar en las actividades que lleven a cabo las comunidades, que estamos en el día de hoy, o sea en esta tarde, con ustedes. Ustedes han planteado un punto en específico. Y yo debo decirle, que a partir de mañana ustedes van a tener ese momento. Con relación a lo que ustedes están planteando. Ahora bien, dijo Hidalgo, algo de verdad, Celestino, dijo algo interesante. La comunidad forma una parte principal de estas situaciones. Con el apoyo de ustedes, llegamos más lejos.